Música Bien amigues, ya estamos nuevamente de regreso, ¿no? Para hacer nuestras manualidades, pero acá tenemos nuestro viejito Pascuero Nos faltó el sombrero de hueso El sombrero de hueso, nos faltó para nuestro viejito Pascuero, ¿no? Y que no tenga este gorrito, que tenga otro Pero bueno, ustedes saben que estamos haciendo un adelanto para esperar Es como es difícil, podríamos haber hecho un huacito, ¿no? Claro O una huacita ahí a la hora de adorno No lo calculamos No lo calculamos, pero no importa Acá igual nuestras amigas se están preparando para ir preparando todos estos proyectos navideños Hoy vamos a hacer este Pascuerito, ¿no? Que se cuelga, ¿no? Se cuelga, exactamente Hola, ¿cómo están ustedes en su casa? Bienvenida, ya es no Muchas gracias, señora Se ve regia también, se ve muy linda con su vestido A mí me gusta esta época, me gusta vestirme también de chinita Porque aquí tenemos la patrona, así que tiene que vestirse como dueña del fundo Nunca tanto, no, sí, nunca tanto Aquí le da tanto Ahí nos gusta, bueno, con María Eugenia siempre, todos los años nos gusta como participar en esta fiesta tan bonita Y llevársela también a ustedes un pedacito A todas las personas que no son de acá de nuestro país También llevársela hasta su casa Que es bastante entretenida, muy bonita Y nuestra cultura también es muy diversa y muy entretenida Así que aproveche de ir investigando a lo mejor acerca de nuestra cultura Nos faltó, sí, a lo mejor hacer algo dieciochero Pero voy a continuar con algo de Navidad Es un proyecto que se los había quedado debiendo el año pasado Este es el viejo pascuero Bienvenidos Muchas personas lo realizaron el año pasado Pero acá en el programa no lo habíamos alcanzado a hacer Es un viejito pascuero muy entretenido Pero ahí está sentado Acá está sentado por un tema claro de altura Ahí está, se ve muy bien Es muy lindo, es muy entretenido Este pascuerito lo pueden poner en su puerta O a la entrada de la casa, en un lugar especial Para que dé la bienvenida a todas esas personas que nos van a ir acompañando durante esta fiesta Esperando el día 25 de diciembre O con anticipación también Yo sé que hay muchas personas que ya a partir de noviembre Comienzan a decorar su casa La Navidad es algo muy importante A lo mejor son tan solo un par de horas Mientras esperamos el día 25 Pero se disfruta durante meses antes Así que hay que aprovechar a trabajar con tiempo Este es un proyecto muy entretenido Que al final, después del trabajo, va a quedar muy, muy bonito Así es, ¿no? Encuentro que, bueno, estos trabajos son laboriosos Y la idea es ya empezar a juntar los materiales Y empezar a trabajar Porque no podemos hacer todo Porque no tan solo queremos hacer este Papá Noel Sino que queremos hacer centro de mesa, calendario al viento Para todo lo que queremos hacer Entonces necesitamos tiempo Vamos a la lista de materiales Vamos Los materiales para este proyecto son los siguientes Pañolensi diferentes colores Algodón sintético Ojos de botón Cartón piedra Evilla dorada Botones decorativos Cordón Chiporro Hilo perlé Y aguja Muy bien Ahí estamos Estamos viendo la lista de materiales Así que nuevamente después las vamos a repetir Así que atenta No escriba en cualquier papelito la lista de materiales Porque se nos pierde después Tenga siempre un cuadernito Una libreta Donde ir anotando todos los materiales Jasna, usted tiene ya listo ahí para empezar a trabajar Exactamente Todos los materiales ya listos Todo cortado Para que usted comience a ver este paso a paso Si no lo alcanza a ver completo YouTube después Excelente herramienta para que usted lo viva Lo reviva todas las veces que usted quiera Y en mi Facebook La información va a aparecer en la parte baja de la pantalla Va a encontrar los moldes En el álbum de fotos Navidad 2016 Hay una pregunta que es muy recurrente Que es ¿Cómo marcamos cuando dice efecto espejo? Yo lo tengo de esta manera Ustedes así lo van a encontrar en el molde Solamente, por ejemplo, la mitad del pantalón Cuando son simétricos Que quiere decir tanto derecha como izquierda Exactamente iguales Nos permite poner solamente la mitad ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Se fija que yo aquí tengo una cinta adhesiva Que brilla un poquito más Ustedes pueden pegar la orillita Y cortar directamente la otra parte Para que les quede de esta manera el molde ¿Se fija? Así es como tiene que quedar cuando dice efecto espejo Tanto igual para un lado como para el otro Y de esta manera recién comenzamos a marcar Muchas de las partes por un tema de espacio o de tamaño Vienen de esta manera cuando son simétricos No solamente en mis moldes Sino también en muchas revistas Así que esta es una precaución que ustedes tienen que tener Antes de marcar Cuando ustedes lo tengan de esta manera Recién van a marcar en la tela Siempre para un lado y luego para el otro Cuando ustedes tengan todas las partes Vamos a comenzar a trabajar Primero el cuerpo Que es como la parte que nos complica un poquito más Tenemos varias partes importantes Primero el pantalón Se fijan que aquí está cortado completo De esta manera Dos veces todo esto va a ir relleno La camisa Cortada dos veces con estas mangas Como bien amplias Como entretenidas Los zapatos Cuatro veces para los dos lados Y las manos Que todo esto acá las tenemos Que todo esto va a formar parte completa del cuerpo Lo vamos a armar completo ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo se los voy a mostrar en una parte Para que ustedes lo vayan viendo Si ustedes se fijan El pantalón tiene esta curvatura ¿Se fijan? Una curvatura Tenemos que hacer coincidir esa curvatura Con la parte inferior De la camisa Juntamos siempre las marcas del lápiz hacia adentro Y lo hacemos coincidir Ambas no son rectas Así que tenemos que tener esa precaución Como no son rectas Porque yo no quiero que quede recto En este caso yo quería que quedara Con esa curvatura Así que simplemente yo lo voy uniendo Dándole la curvatura A la camisa ¿Se fijan? Siguiendo la curvatura Que tiene el pantalón De esta manera Ahí Y armamos ahí Punto festón Por toda la orilla Para que nos quede unido Ahí tenemos eso Y lo mismo ¿Eso lo vamos a hacer por fuera? ¿O eso va a quedar por dentro? Todo por fuera Porque vamos a coser a mano Todo todo por fuera Muy bien Y los zapatos Vamos a hacer exactamente lo mismo Lo que yo estoy haciendo aquí Usted lo va a replicar En ambas partes Teniendo así la precaución Con los zapatos Y con las manos Primero lo posicionamos ¿Cierto? En una de las partes Y después Tomando la misma medida A donde mismo Nosotros posicionamos Tanto los zapatos Como las manos Posicionar La parte de atrás Eso es bastante importante Siempre las manitos En este caso Los deditos Hacia arriba Para que quede cierto Como tomado Del letrero Bienvenido Tenemos S Y vamos a poner la otra De esta manera Ahí Y posicionamos La otra mano De esta manera Ustedes van a realizar Las dos partes Armando Tanto la parte de adelante Como la parte de atrás Exactamente igual Cuando ustedes tengan listas Las dos partes Van a comenzar a coser Con la siguiente precaución Todas las partes interiores Primero Brazos O sea manos con Los brazos Camisa con pantalón Pantalón con zapatos En ambos lados Exactamente igual Y después van a unir Ambas partes ¿Cómo van a comenzar a coser? Que ese es un punto Bien importante Para que para ustedes Sea más fácil Van a comenzar a coser Desde acá Desde este zapato Desde aquí Comienzan a coser La parte interna Del pantalón Siguen por el zapato Y cuando lleguen acá Rellenan el zapato Siguen por la parte de arriba Rellenan la pierna Continúan Cosen el brazo La mano Rellenan la mano Brazo Rellenan el brazo Y continúan Lo mismo hacia arriba La mano Rellenan mano Brazo Y antes de coser esta parte Rellenan Parte superior del cuerpo Y después continúan Rellenando pierna Y zapato Esa es la manera Para que sea más fácil Para ustedes No dejar solamente La parte de arriba abierta Y comenzar a rellenar Para todos lados Porque ahí es donde Deformamos la tela De esa manera Usted lo va a realizar Y le va a quedar Un paso más adelantado Para que alcancemos A hacerlo completo De esta manera Se fijan Yo ya lo tengo Relleno Es como Entretenido ¿Cuánto mide? Más o menos Como unos 30 centímetros Un poquito más Con la cabeza Yo creo que va a medir Como 60 Como 60 Claro Es bastante grande Y de esta manera Va a quedar Que es bastante entretenido Esta curvatura Nos ayuda a poder Pegar la cabeza también Que eso nos facilita Un poco el trabajo ¿Qué van a hacer Cuando ustedes tengan listo esto? Yo ya tengo avanzada Aquí una de los adornos Les voy a mostrar El del otro lado Van a tomar chiporro 30 centímetros por 10 Lo hemos hecho otras veces Pero si usted no nos ha visto En otra oportunidad Quiero que usted Lo vea De esta manera Y lo vamos a posicionar Se fijan que acá Tiene una curvatura Lo vamos a posicionar acá Esto es bastante fácil Si usted quiere Puede poner el chiporro Si no Puede utilizar simplemente Paño lenci O a lo mejor Alguna pasamanería O simplemente Lo deja así ¿Cómo cosemos esta parte? Ustedes vieron que yo puse La parte interna Por dentro Posicioné el hilo Y después voy cruzando Para un lado Y después por dentro Para el otro De esta manera ¿Se fijan? Y vamos perdiendo el hilo Nuevamente Por dentro Tiro Cruzo Hacia el otro lado Por dentro nuevamente Y cruzo Hacia el otro lado ¿Qué hace esto? Que se vaya perdiendo El hilo Si ustedes se fijan A medida que lo vamos haciendo No va quedando Absolutamente Ninguna marca En el chiporro Y esa es la manera Que debiésemos trabajar Miren No queda ni una marca Para que no nos queden marcas Pero yo le voy a dar Una puntadita de silicona Nada más Que para que quede fijo Porque esto ya quedó sellado Pero No solamente tiene que quedar sellado Sino también ¿Qué buscas? La tijera La tijera Acá la tenemos Ahí está Con tanta cosa chica Con tanta cosita aquí Que tenemos En nuestro mesón Bueno, en nuestro mesón de trabajo Exactamente Obvio que se pierdan las cosas Miren Hay un poquito de silicona Para que no se mueva Nada más que eso Por la parte de atrás Y después Vamos a seguir decorando Para continuar después Con lo que es cabeza Vamos a poner Una hebilla En la parte de abajo Que esta es una hebilla dorada La que ustedes quieran Puede ser redonda Puede ser Ovalada O puede ser Esta Rectangular La vamos a posicionar Y vamos a posicionar Además Para dejarlo quieto un ratito Estos son Los tirantes Si ustedes se fijan Son cortitos 10 centímetros por 4 Doble Y con punto festón En toda la orilla Yo los voy a posicionar De esta manera ¿Por qué así? Porque después Yo los voy a tapar Con la barba Así que no es necesario Que ustedes gasten material Para la parte superior Solamente En la parte inferior Vamos a poner uno Y para atrás Tampoco se justifica Porque va a estar Puesto detrás En la puerta O en la pared Exactamente Ahí ¿Se fijan? Esta es una manera También de que ustedes Puedan ir ahorrando material Pero esto no puede quedar solo Le vamos a agregar Unos botoncitos Vamos a poner un botón En este caso Yo estoy usando Unos botones Que tienen arbolitos Con dos perforaciones Pero ustedes Utilicen el botón Que tengan en la casa No necesariamente Tiene que ser Exactamente este Y vamos a poner también Unos adornitos Aprovechando que tenemos Acá el cuerpo Puede ser También unos botoncitos O estas figuritas De los en frío En la ropa Ahí Y ahí Y para terminar Con el cuerpo Yo quiero que ustedes Se fijen en el zapato Se fijan que tiene Simplemente un pespunte Tanto en la parte delantera Como en la parte trasera Como para dar Ese efecto de zapato Y que no se vea Solamente como pie Cuando ustedes tengan listo Todo esto Continuamos con La cabeza Son bastantes partes Acá tenemos la cabeza Cosemos Rellenamos Por la parte inferior Y nos va a quedar De esta manera Acá tenemos la cabeza Cosemos los ojos Desde arriba Hacia abajo Tratando de no dejarlo Muy abajo Para que no se note Por la parte de atrás Tiramos para que quede Un divito Para dar expresión Tenemos también Bigotes Y barba Acá yo tengo Los bigotes Dos veces Van relleno Pero con poco relleno Y tenemos la barba Que también va Dos veces Y también con poco relleno Yo ya las tengo listas En un paso más avanzado Para que ustedes lo vean Y porque eso Es doble Y rellenar Y hacer Punto festón Nada más que eso Bigote ¿Cómo lo cosemos? Comenzamos desde la parte central Vamos cosiendo Y a medida que vamos cosiendo Vamos rellenando Hacemos lo mismo Continuamos hacia arriba Y a medida que vamos terminando Vamos rellenando No dejamos abierto Y empezamos a rellenar Para los lados Porque si no Vamos a terminar Con un bigote Que va a medir El doble Así que sin tirar De esa manera Y la barba Dejamos la parte superior abierta Desde ahí rellenamos Un poquito Hacia los lados Y hacia abajo Con poco relleno Yo lo tengo ahí marcado Para saber cuál es mi derecho Porque normalmente El punto festón Si lo hacemos bien Nos va a quedar casi igual Para los dos lados Entonces no No se va a notar la diferencia Y para terminar Con lo que es cabeza Tenemos nariz Círculo Aquí lo tenemos Recogemos por toda la orilla Rellenamos Y nos va a quedar Una bolita De esta manera Yo la tengo afirmadita Para que no se me pierda Ahí tenemos la nariz Y después tenemos gorro Acá tenemos el gorro Que tenemos un triángulo También festoneamos Por todo el contorno Yo lo tengo avanzado Por aquí Pero son muchas partes Así que por eso Preferí avanzar Y en el mismo molde Viene marcado Un adorno Que es este Que ustedes lo pueden realizar Doble Y con un pespunte Para que tenga algo más de volumen Y después simplemente Lo vamos a aplicar Ahí Y lo aplicamos De esta manera Y lo vamos a pegar Si ustedes quieren Lo pueden coser Directamente No hay problema Cuando ustedes tengan listas Todas estas partes Armamos la cabeza Acá tenemos la cabeza Posicionamos primero La barba Presentamos Nos queda bien Pegamos Eso es importante Siempre presentar Con anticipación Para ver Si nos quedó bien El largo ¿Cierto? No quedó chueco ¿Cómo lo vamos a pegar? Porque a lo mejor Queda bonito De otra manera Siempre Presentar Con anticipación Tenemos la barba Posicioné yo Primero los ojos Pero siempre Presentando primero Para ver a qué altura Tenía que coserlos Eso es muy importante Posicionamos Primero el bigote Y después La nariz La nariz Nos queda bien Pegamos Ahí Y vamos a ir aplicando El pegamento Por la parte de atrás Si ustedes tienen Si ustedes tienen tiempo En su casa Cózanlo Eso Le va a dar A lo mejor Un poco más De firmeza A su trabajo Y ahora posicionamos Esta nariz Que es bastante grande Se ve prominente Y se ve entretenida Con la nariz Bastante Grandecita Y ahora posicionamos El gorro Que lo habíamos hecho Con anticipación Ahí Y lo vamos a poner Hacia abajo Y después Cubriendo Si ustedes se fijan Las puntitas Que teníamos De la barba Aplicamos Un poquito De Silicona Para que nos quede Bien posicionado Y no se nos vaya A desarmar Ahí Que no se nos tapen Mucho los ojitos Y por atrás Podemos tirar Nos podemos permitir El tirar un poquito más Si es que dejamos A lo mejor La unión de los ojos Que se note Tiremos más el gorrito Y para terminar Simplemente vamos a doblar Y vamos a poner Un pompón Vamos a posicionar Inmediatamente la cabeza Y les voy a mostrar El letrero Ahí Y el pompón Que puede ser De estos acrílicos O puede ser Un pompón hecho En blanco Con el mismo molde De la nariz Y vamos a posicionar Inmediatamente Para mostrarles El letrero A ver si Lo alcanzamos a hacer Completo Se acuerdan Que les dije yo Que esta parte Nos iba a ayudar ¿Por qué? Podemos darle Unas puntaditas ¿No? Para sujetar mejor Lo mejor Es hacerlo Todo cosido Acá por tiempo Uno lo posiciona De esta manera Pero lo mejor Es todo cosido Así tenemos la certeza De que no se nos va A desarmar Vamos a posicionar Y aquí me va a ayudar Usted Por supuesto Pásenme este chiquillo Este chiquillo gordito Gordito Muy hermoso Vamos a poner a dieta Letrero Yo ya lo tengo Un poquito avanzado Para que ustedes vean El molde del letrero A ver si lo puedo encontrar Aquí para que ustedes vean Viene la mitad Hacen exactamente lo mismo Para un lado Para el otro Y van a cortar Esto en cartón piedra Doble siempre Recuerden Cuando es Dos veces doble O es efecto espejo Marcamos hacia el otro lado Exactamente lo mismo Cartón piedra primero Y después Cuando marquemos la tela Dejamos un margen De aproximadamente Un centímetro por lado Para la costura Fijen el cartón Por dentro Con unas puntaditas De silicona Para que no se muevan Las letras Para que esto quede fijo Si no tiende a ser Un poquito de volumen O de aire dentro Así que fíjenlo bien Y después comenzamos Estas letras Tienen que cortarlas El molde también viene Y las vamos a posicionar Son bastante fáciles De cortar Porque son grandes Así que no se compliquen Mucho La existencia Cierto Para cortarlas Porque son bastante fácil Primero posicionamos Todas las letras Que nos queden bien En el espacio Y recién comenzamos A pegar Yo ya tengo Algunas pegadas Cierto por tiempo Pero les voy a pegar Estas dos Para que ustedes vean Que es bastante fácil Y después Vamos a adornar Antes de cerrar Se me había olvidado Eso es un punto importante Pongan dentro El cordón Péguenlo con silicona Por la parte de atrás Y después Cuando ustedes Realicen el pespunte Decorativo Y para sellar Cuando realicen El pespunte Preocúpense De que tomen Los cordones Con el hilo Para los dos lados Para que queden Muy bien sellados Y vamos a poner Alguna decoración También navideña Para que se vea Entretenido Yo estoy poniendo Unos arbolitos Uno a cada lado Y además Voy a agregar Ahí algunos De estos botoncitos O aplicaciones De los en frío Como por encima De las letras O por abajito Ahí ustedes Esto es completamente Elección Eso es lo importante Que queden Todos distintos Si me invitan A alguna casa Cierto a tomar té Y yo lo veo Que sea distinto Al mío Que no sea igual Ahí ¿Se fijan? Y ahora Ustedes van a cortar Del mismo color piel Que utilizaron Para los manitos Si ustedes quieren Pueden hacer también Como guantes Y lo podrían haber hecho En otro color No hay problema Pero Como yo lo hice En color piel Yo voy a cortar Un trocito Dos en realidad Porque es para las dos manos Y tenemos uno Y vamos a sacar Dos trozos Ahora sí Me preste ese gordito Señora Cam Ah perdón Estaba viendo acá Un Un saludito Un saludito Las amigas Nos mandan saludos Mire Ahora vamos a terminar ya Y después les voy a mostrar El trabajo de la otra semana Que De ese me enamoré Si decía acá Unas amigas Que habían Algunas Ya lo habían realizado Exactamente El año pasado Aquí no lo habíamos hecho Y ha sido Desde que empezamos La temporada navideña Este pascuerito Bienvenido Ha sido pregunta recurrente En realidad De cómo se arma Entonces por eso Yo quise No pero quedó muy bonito Para aclarar Todas las dudas Muchas amigas No lo han hecho Exactamente Y tenemos uno ¿Se fijaron? Silicona Yo lo estoy pegando Así nada más Pero ustedes tomen la medida Por tiempo nada más Yo lo estoy pegando De esta manera Ustedes tomen la medida De cuánto cordón están Utilizando Yo corté aproximadamente 80 centímetros Doblado A la mitad Para que Nos quede colgadito Ahí Y atrás Y ya está Con todos estos Paso a paso adelantados Logramos terminar Este pascuerito Bienvenido Que quedó Tan entretenido Tan tierno Ahí está Y tan colorido Ahora ahí La amiga Le puede cambiar de color El pantalón Exactamente De acuerdo a la decoración Que tiene Porque como hemos comentado De que A algunas amigas Le gustan los azules Claro En fin Tantos colores Que están saliendo ahora Vamos a la lista de materiales Vamos Y de ahí mostramos El próximo proyecto De la próxima semana Los materiales Para este proyecto Son los siguientes Pañolensi Diferentes colores Algodón sintético Ojos de botón Cartón piedra Evilla dorada Botones decorativos Cordón Chiporro Hilo perlé Y aguja Ahí está Aquí tenemos Señora Cam El trabajo De la próxima semana Ahí está Nuestro Yo me enamoré Me enamoré De este viejito Mascuero De su mismo trabajo Exactamente Cuando lo hice En la botita Hice ese diseño Tan bonito De la bota azul Que tengo que hacerlo En grande No podía dejar de hacerlo Este viejito Pascuero En pijama Que vamos a realizar La próxima clase Para que ustedes Estén atentas Para que Estos son de esos Que se abrazan De esos son Así que Tiene que aprovechar De hacerlo Yo lo encuentro ideal Yana Para la cuna De la pieza De los bebés Claro No porque No es siempre El tradicional Sino que es el mismo Santa Vestido de otra forma De otro color Exactamente Un encuentro muy bonito Muy genial Para los niños Muy lindo Eso es para la próxima semana Vamos a leer unos saludos Que nos han llegado Exactamente Acá tenemos muchos saludos Llegaron desde que comenzó El programa Comenzaron a llegar Los saludos Por ejemplo Muchas felicidades En su fiesta patria Coris nos dice Que gusto verlos de nuevo Saludos desde Costa Rica Katie Guevara Que nos escribe casi todos los días Inés Mancilla Felices fiestas Para toda la familia De Así de Fácil Desde la ciudad De La Serena Que bueno que esté de regreso Gran amiga Cam Ella es Coris también Que le manda Este lindo saludo Amalia Aguilera Ricas bendiciones Tri Tri chiquitas De Copach Que rico volver a verlas Se les echa de menos Y se ven muy lindas Todas Saludos de Rancagua Todas Dijeron Siempre le echan flores A la señora Cam Nomás Y nunca dicen nada De nosotros Que nos vemos lindas Ahora nos dijeron Saludos desde Santiago Nuevo León México Aida González También Que hermoso Todo lo que hacen Rebeca Velasco Alicia Que le habíamos echado De menos Alicia Sánchez Hola Saludos amigas chilenas Además de los saludos Les envío un poco Del calor Que todavía tenemos Nunca había deseado Tanto el invierno Como ahora Nos dice Alicia Que ya es de España Están en pleno verano Y nosotras con un poquito De chispitas afuera En la calle Ah sí Con algo de frío Y por acá ¿Qué tenemos por acá? Ah Lucía Vega dice El trabajo que está mostrando Yazna Lo hice el año pasado Y a todas mis vecinas Les gustó Que bien así de fácil Eso es lo que les decía yo Que muchas personas Lo habían realizado conmigo El año pasado Y habíamos quedado en deuda Así que ya Deuda pagada Cumplió todo Y yo creo que van a seguir Haciéndolas las amigas Que no lo pudieron Tener la oportunidad De hacerlo Exactamente Claro que sí Ahí teníamos muchos saludos Nuestra amiga de Costa Rica Bueno hay algunas personas Que nos dicen que se fue la señal Ustedes saben que Hay a veces problemas técnicos Con Facebook A veces nos dejaron de admitir A veces no A veces nos corta la señal Así que ahí eso está Fuera de nuestras manos Así es Muy bien Ahí estaban entonces Los saludos Para el Entonces Muy atenta a ustedes El día lunes Porque vamos a hacer Ese viejito pascuero Santa Claus Con pijama Con pijama Pero nosotros Nos vemos el miércoles Exactamente Así es Que estés muy bien Muchas gracias Gracias por acompañarnos Nos vemos el miércoles Hasta el miércoles Que estés muy bien Nosotros vamos A una pequeña pausa comercial Y luego regresamos A una pequeña pausa comercial A una pequeña pausa comercial Fuente de inspiración La flor más linda Tengo en mi jardín Que inspira mi alma Y me hace feliz Allá va, allá va Las nortilas Las sureñas Morenitas Y trigueñas Me gustan morenas Trigueñas Blanquitas Me gustan Casa Puccini Tenemos el más amplio surtido de productos para realizar las más diversas manualidades Deja que vuele tu imaginación Patchwork, pirograbado, bordado, decopatch, pintura, bisutería, scrapbook, tejido, telar y mucho más Encuéntranos en OSA 2227 y OSA 2267 Además en Facebook Casa Puccini Florería Paolita Arreglos florales en general Reparto domicilio Centeno 21 Teléfono 225-2227 Y en 14 de febrero 3163 Teléfono 237-0069 Teletaxi Con más de 20 años de experiencia 77-77-77 Y 26-27-28 Convenios con empresas Servicios Dentro y fuera de la ciudad Rapidez garantizada Atención Las 24 horas Teletaxi El mejor servicio De Radio Taxis www.teletaxi.cl Escapedía La Ro La 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 ¡Gracias!